Muere en el hospital uno de los heridos en los disturbios registrados anoche frente a la Universidad de Sanaa en Yemen. Policías y agentes de paisano usaron fuego real para evitar que más gente se uniese a los miles de manifestantes que llevan semanas acampados frente a la universidad. Exigen al final del régimen del presidente Ali Abdullah Saleh en el poder desde hace 32 años. Más de 60 manifestantes resultaron heridos, algunos de ellos graves. Según medios oficiales, los disparos se dirigían a individuos vinculados a un líder tribal. Eslóganes como «márchate ya» resuenan día sí día también en esta plaza al calor de las rebeliones populares de Túnez y Egipto. Hasta ahora, 27 personas han muerto en los enfrentamientos entre opositores y partidarios del régimen.